Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Cristiano Ronaldo de 87, carta flashback SBC Y antes de empezar el video, solamente quisiera darles las gracias a toda la gente que se pasó ayer En total, bueno, lo que vi fueron 6400 personas, o sea, en todo el directo, no el pique Estuvimos como 6400 personas, obviamente gente se iba, gente regresaba en Twitch Haciendo un super pack opening de nuestra cuenta y de entre otras cuentas Se viene el resumen de eso y hoy, de hecho también en mi cuenta de Twitch Voy a hacer un escondite de icono que ya saben como me va con los iconos Me tocó este en read transferible, en un sobre de 125, de los que te regalan Este blank, el que, de los swaps Y Samuel Eto'o en uno que me dice, entonces vamos a ver si quieren ver como me va en esta cuenta En el siguiente icono, vamos a estar ahí, pero nos salieron 3 totis Nos salieron muchas cosas, un icono muy muy top Como les digo, se viene un video sobre eso Y un spoiler de algo que nos tocó muy tocho, pues aquí lo tienen Bueno, ya podrían decir más o menos cuál de los dos jugadores fue Porque hay dos tochos actualmente del PSG Pero bueno, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, SBC Que cuando yo lo vi, bueno, más que lo vi Primeramente yo estaba en streams de amigos, vaya en Twitch Y de repente en el chat veo que están diciendo que salió un Cristiano Ronaldo Y de verdad que no me lo creía, dije, ¿cómo va a salir un Cristiano Ronaldo? Y pues sí, al final de cuentas era un SBC de ERA, de los que ya se había hablado hace tiempo ERA ya había hecho comunicados sobre este tipo de SBCs De momentos específicos de la carrera de ciertos jugadores Y por ejemplo, este Cristiano Ronaldo está basado en su época con el Manchester United Cuando jugaba por la banda derecha Hay mucho hate y odio a esta carta Yo voy a intentar ser lo más parcial posible Tanto en la review, tanto si vale la pena o no Como qué opino de la carta, cómo rinde en el campo Y bueno, 5 partidos, 5 goles Una asistencia del bicho lo probé de extremo Y de delantero centro me gustó más, mucho más de delantero centro que de extremo Un 87 de altura, sigue siendo un jugador altísimo Además que no le cambia en nada el tipo de cuerpo O sea, tiene el tipo de cuerpo no promedio No tipo de cuerpo stocky, no, no, no Es tipo de cuerpo Cristiano Ronaldo Ya saben que Cristiano tiene su mono como si fuera él Corre como si fuera él, salta como si fuera él Se enoja como si fuera él Entonces, este Cristiano, imagínense que es como Ver al bicho de 93 que tenemos en el juego Pero con las stats un poquito más nerfeadas Y sí, bueno, no hay nada que le hayan subido Excepto el ritmo A ver, elevado o bajo en índices de trabajo Que me encanta esto y se le nota bastante en el área Es un jugador que tiene mucha presencia en el área Como delantero centro derecho 5 de skills que está muy bien Esto se lo mantienen Y 3 de pierna mala Que, digamos, yo siento que le afecta más que nada En que el jugador se cierra más a su pierna derecha Es algo que no tenía para nada su carta de 93 O su Totti Que justo la última review que hice fue de Cristiano Totti Si es que la quieren ver en el canal Y este Cristiano sí se cierra bastante Pero bastante más a la derecha Y se le nota mucho esto El jugador muchas veces tiene la opción De tirar con la izquierda cruzado O tirar con la izquierda calidad Y le pega con la derecha Y la alcanza metiendo O sea, mete el gol O va al área Perdón, va a la portería de perdido Pero igualmente me gustaría que no se cerrara tanto Ese es el problema que yo le vería a las 3 de pierna mala Además que obviamente su tiro no es tan bueno con la izquierda 91 de ritmo Tiene 89 de aceleración Y 93 de velocidad de sprint Se le sube un pelín Y bueno, pues es muy rápido O sea, es muy rápido Tal vez no hay tanta diferencia Con su carta de 90 Y bueno, de 93 No, perdón, de 92 O 93 es su primer if Se le suben 2 puntos Porque su carta de oro tiene 89 Pero no le siento tantas diferencias O sea, el jugador sigue siendo bastante, bastante rápido Incluir el centro Que ahorita vamos a hablar de su pase Y de sus centros en general De su distribución A ver qué tal Pero la velocidad pues está bien Está bien para tanto banda Mira, desde ahorita digo Si lo vas a utilizar por banda Te recomiendo que lo utilices Con el estilo de química de motor Sí o sí Por banda izquierda Por banda derecha Si lo vas a usar de delantero centro Hay de 2 Que le pongas Rematador Que te va a subir tiro Y le va a subir regate Pero le va a subir más que nada 10 en agilidad 10 en regates Y 5 en balance Lo que más queremos subir es balance Y no le sube tantísimo Pero bueno Y en ese estilo de química Que es rematador Le sube el tiro Sí, pero no le sube tanto Como el estilo de química de puntería Que creo que es el que Es más recomendable Como delantero centro ¿Por qué? Porque su distribución Sí es bastante mediocre Tomando en cuenta Que también tiene 3 de pierna mala Y siento que ahí de repente Te puede dar cadencias Aunque lo uses como delantero referencia Delantero killer Es bastante recomendable A mi parecer Ponerle este estilo de química Además porque le subes Un poquito el efecto Y de verdad Se potencia bastante Su tiro calidad En general su tiro Porque además Este estilo de química puntería Le sube más tiro Que el estilo de química De rematador Por eso yo recomendaría este Si lo vas a usar de delantero centro De MSO no lo recomiendo Desde ahorita lo digo Pero bueno Tiros de 79 Aquí coincido con Roxa Roxa ya saben Reviewer Impresionante Tiene una calidad tremenda Mi carnal Es muy amigo mío Él estaba comentando Que se le anotaba Bastante más tiro Que esta stat de tiro Era falsa Y pues dije Vamos a ver Y la verdad Coincido pero al 100% Y me van a decir Bueno es que lo utilizaste Con el estilo de química De puntería Si y no Porque Si lo utilicé Con el estilo de química De puntería Pero no creo que sea Tanto tanto Un argumento Por así decirlo Como para decir Que ya por eso Se le va a notar más tiro Yo sé que va a haber Una mejora Pero como ustedes saben Por ejemplo Si le subes A un jugador Más 10 en definición Por ejemplo Y sube de 78 A 88 Por ejemplo El caso de Cristiano Ronaldo Cuando le subes Más 10 puntos La mayoría de las veces Se le nota una mejora De más 3 Más 4 Más 5 puntos A lo muchísimo Si le subes 10 Por ejemplo Es un ejemplo Que estoy dando Pero con este Cristiano Ronaldo Yo creo que mínimo Mínimo Se le nota una 84 85 de definición Que es un Margen de mejora Muy considerable Con el estilo de química Además Que la posición de ataque De verdad Se le nota como un 89 90 Si no estoy Yo estoy diciendo Lo que yo noté Lo que se notó En todos los partidos Que jugué El tiro Incluso con izquierda Ven tiros Ahí que le da el palo Tiros con derecha Igualmente Desde fuera Al área Se le nota Bastante Más fuerza de tiro Y aunque me digan Bueno es que es el estilo de química Bueno ya Aquí tiene la prueba Que para mí Por lo menos Puntería Es mejor estilo de química Perdón Para Cristiano Ronaldo En vez de rematador Tiro lejano No le subes tanto Le subes más 5 Pero con rematador No le subirías nada Y como quiera El tiro lejano De este Cristiano Está bastante mejor De lo que marca la carta Igual ahorita vamos a ver Las puntaciones En este caso Vuelas 74 Y penales de 72 Que bueno Anotamos un gol de penal No es el mismo penal Del bicho normal Pero igualmente está bien Pase de 75 Aquí me pasó algo Y es que lo noté Mediocre En cuanto a la distribución No estoy diciendo Que sea malo Es mediocre Que no te importa Nada extra Al campo Solo son pases normales O sea te cumple Y ya está Ahora sí Donde lo noté Irregular Y no sé por qué Probablemente Fue por la compostura Quizá Fueron los centros de 86 Tú con centros de 86 Pues te esperas Que tenga muy buen centro Y las veces que centré Que fueron como 4 o 5 Dos veces Lo hizo pero Bastante bastante mal O sea no un centro Bueno normalito No bastante mal Y ya vieron un clip No alcancé a rescatar Los otros dos clips Bueno los otros clips Perdón Pero este Cristiano Si lo siento algo irregular A la hora de centrar Por eso no me gusta Tanto de extremo Ya que en el FIFA Si de repente Es bueno usar De vez en cuando El centro con RB No siempre Pero de vez en cuando Y Cristiano Centrando no me gustó tanto Es un detallito Que podría decir Lo demás no está tan mal Y se le mejora De buena manera La visión El pase corto En esto no tienes Ningún problema Pase largo Ya ahí si tiene carencias Y como les digo De MCO No le vería mucho caso Utilizarlo El efecto 84 Le pega mejora potencia Calidad Desde fuera al área De calidad Desde dentro del área A potencia Regate de 86 Tiene agilidad de 90 Y balance de 79 La movilidad Siento que casi no se le movió Y bueno yo La movilidad solamente O sea la movilidad De él con el balón O sin balón Creo que es bastante Bastante parecida A su carta de oro Tal vez si se le nota Un poquito el nerfeo Pero casi nada Donde yo le siento Más nerfeo Tal vez Es en la compostura Es en la compostura Pero la compostura Ya saben que afecta De repente en jugadas clave O sea en definiciones clave En regatas O sea en general Momentos clave Del partido Tal vez cuando te están Presionando entre 2 o 3 Y tienes que salir De la jugada En ese tipo de jugadas Ya saben Claves La compostura Entra Y tal vez Por eso de repente No es tan 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 constante Este cristiano Y creo que es La mayor bajada Y la que más se le nota A este cristiano En el campo Vaya La compostura Luego Regates de 90 Los regates Que siento que siguen Siendo bastante buenos Igual con las 5 skills Es un plus Bastante bueno Controla el don de 82 Y reacciones de 87 Aquí la mayor contra Sería la compostura O el balance Si lo vas a utilizar Por banda Cabeceo Tiene 77 Ahí le bajaron Pero igualmente Siento muchísima presencia De este cristiano Ronaldo En el área También por arriba Tal vez no es tan efectivo Como su carta de oro Pero sigue siendo bastante bueno Defensa no tiene Se la bajaron Bueno igual No tenía Físico de 72 Tiene salto de 89 Gana bastante por arriba Eso sí Energía de 85 Que si no me equivoco Se la bajaron Si no me equivoco Y como quieran Este Si no se la bajaron Está para mi bien Para durar los 90 minutos Y de ahí ya Pues sacarlo La verdad Después O sea ya en tiempos extras Si es que llegas Fuerza de 69 Que a ver Aquí me podrían decir Tal vez Que se le puede notar Un poquito más De solidez Por el body type De cristiano Por la altura Pero sinceramente Yo por lo menos Siento que aquí también La mayoría de las veces O sea un 60% De las veces Cuando él va a aguantar La pelota O tiene un choque Mano a mano La pierde Aquí creo que es El mayor downgrade Junto a la compostura No es tan tan sólido Como ese bicho De 92 Básicamente Y agresividad De 60 Pero bueno Calificaciones Y conclusiones Con esta carta Le pongo 9.2 En ritmo Porque es un jugador Bastante Bastante veloz 8.6 En tiro Porque se le nota Muchísimo La mejora Como les digo Con el estilo De química 7.2 En pase Porque me parece Que cumple Y ya está Regate de 89 Porque la mayoría En regate Está muy bien Quitando la compostura Pero hablando De regate Regate Está muy top Físico Es 6.5 Porque no me gustó Tanto Como les estoy diciendo La mayoría de las veces Siento que pierde la pelota Cuesta 268k En Xbox 274k En Playstation Tal vez es Viéndolo por monedas Es un precio elevado Pero como ahorita Están tantas mejoras Y están dando tantas Y tantas Y tantas medias Y con el crafteo Y con esto Y con lo otro Puedes sacarlo mucho más barato Yo lo saqué en 20.000 monedas Porque tenía muchísimas medias Y las voy a seguir recuperando Porque voy a seguir haciendo mejoras Y es lo que les recomiendo hacer Si van a hacer A este SBC O a cualquiera que salga O que quieran hacer en este momento Como Bruno Play of the mod Craftenlo Estilo química Ya les dije Puntería Para ser delantero centro Si lo vas a usar por banda motor Le doy un calidad precio De 71 Le iba a dar menos Sinceramente Si hubiera rendido Como lo marcaba la carta O sea Si hubiera tenido ese tiro Hubiera sido un 65 O menos De calidad precio Pero lo pongo un poquito más Porque como les digo Se nota un poquito mejor Por el tema De que es Cristiano Ronaldo O sea Por como se ve en el campo Por los movimientos Y el body type Se nota un poquito mejor Rendimiento Le doy un 89 Que le dudé Sinceramente pensé Si puede ponerle un poquito menos O no Pero el rendimiento No está tan mal El problema es obviamente Lo que tienes que pagar por él Y calidad precio Igualmente lo puse como 71 Porque como les estoy diciendo Es bastante fácil Sacarlo más barato Bastante Bastante más fácil Que me dices Bueno esas medias Las puedes mandar en otro SBC Si Si está bien Y si te quieres hacer a Bruno O si te quieres hacer Algún otro Cualquier otro SBC Obviamente Cristiano Es tu última opción O sea no te tienes que ir por Cristiano Porque hay muchas opciones Como delanteros centros O extremos Incluso su carta normal Mejor Si tienes puras monedas Pues ahorras para el normal Si vas por un delantero centro Pero lo que me refiero es Con tantos Con tanto crafteo Vaya Con tantos repetidos Que me salen Que a mi me salió gratis El icono Ayer abriendo sobres En mi cuenta Me salió gratis Por tanto repetido Que me salía No porque yo mandara Lo Como se dice Lo que ya tenía en el club No 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 Mandaba los repetidos Que me iban saliendo en sobres Y me salió Prácticamente gratis El icono Es lo mismo que les digo Con Cristiano Obviamente No es El Cristiano de 92 Para nada No les voy a decir Eso tiene contras Tiene la contra del precio Porque piden bastante Tal vez Si hubiera bajado 200k para abajo Era un poquito más recomendable Porque como les estoy diciendo Es muy crafteable Este Cristiano El aguante de la pelota No me gustó tanto La distribución Para extremo B Un poquito F Compostura en la B Igualmente Las 3 de perna mala Pero Está divertido usarlo Una Si quieres algo meta Pues bueno No es que No ni siquiera piensas En hacer este CBC Pero También yo pienso Y por lo menos Intento a veces Tomarme el FIFA Como para divertirme Gente O sea Tampoco si no te interesa Mucho competir Este Cristiano Es muy bueno O sea es muy muy bueno Es muy divertido usar Si no vas a competir No pasa nada Si te lo haces Ahora si quieres competir Y quieres todo meta Y quieres guardar Todas las medidas posibles Y aprovecharlas al 100% Pues no te lo hagas Pero si es tu ídolo Y por lo menos Si me preguntan Rinde Por lo menos rinde Si rinde Vale la pena Depende de ti Yo diría Que no vale la pena Pero si es Cristiano Es tu ídolo O lo quieres hacer Por probar cartas En el juego Si Lo recomiendo Y bueno Sin nada más que decir Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en especifico Lo que sea Y nada más Los amo Los mando un corazón De Tabernier Y nos vemos En la próxima review Eso es yo Todo Yo soy Rafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.